Saludando a toda la gente que nos acompañe esta tarde Soy italiano, tranquilo, también preocupado A veces sonriente Así es, a velarlo Soy de Sinaloa, sigo en la plana Yo soy Salazar Porque habilo venta en la organización Me gusta el trabajo, te dedicas y me gustan las fiestas Te voy a hablar, seguido amanezco con grupos no más Jujeres canciones para disfrutar con toda mi gente Broculiaca